En menos de 15 minutos repasaremos las ideas de diferentes sabios sobre la autoestima, señalaremos sus tres barreras principales y cinco consejos para superarlas. Por último, trazaremos un plan de acción para iniciar el cambio. Recibe esta dosis heroica. Sólo puede ser buena. Autoestima. Se trata de una idea crucial en la vida de cualquier persona. Fíjate en la palabra. El prefijo auto, del griego autos, que se refiere a uno mismo, y estima, del latina estimare que podría tomarse, entre otros significados, como valorar. Autoestima, es decir, ¿cómo me valoro? Como definición sencilla, podemos decir que la autoestima es, entonces, la valoración positiva o negativa que uno hace de sí mismo. No es cualquier cosa, desde luego. Se hace evidente que nuestro bienestar va a estar estrechamente ligado a esta idea. Piensa una cosa. La relación más importante que tendrás en tu vida será, sin duda, la relación contigo mismo. ¿Y cuándo comienza a desarrollarse la autoestima? A una tierna edad, se dice que a partir de los cuatro años. El ego, en interacción con lo que lo rodea y comparando hechos y actitudes con los demás, hará que esa percepción y valoración de uno mismo esté en continuo movimiento a lo largo de nuestra vida. Se trata, pues, de un largo camino, de un continuo aprendizaje. Hagamos primero un breve repaso histórico. Aunque solo sea por combatir ese síndrome moderno del mundo empezó conmigo. No, amigo, el mundo lleva funcionando mucho tiempo. Es habitual que se mire con desdén a nuestro pasado o se ignore directamente. O se tomen a nuestros antepasados como unos bárbaros supersticiosos e ignorantes. Grave error. Sucedía tal que ahora. Unas pocas personas destacadas transforman el mundo en distintos ámbitos y la amplia mayoría se acoge y transita por los nuevos cambios. Hagámonos cargo de la maravillosa tradición histórica del ser humano, al menos mostrando interés en comprenderla. Tal y como reconoció Newton en una carta dirigida a Robert Hooke. Si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a hombros de gigantes, admitiendo que su genialidad se apoyaba en las obras de otros grandes sabios, imprescindibles para la culminación de sus leyes. La historia siempre ayudará a entender el presente y a construir el futuro. De ningún modo se debe desechar, volviendo al tema que nos atañe. Las ideas de autoestima o amor propio llevan funcionando siglos y siglos, y en función de la civilización que observemos, cambian su sentido radicalmente. Por ejemplo, el budismo considera al ego como una ilusión de la mente, de modo que la autoestima, al igual que el alma, serán también meras ilusiones. Aboga por la compasión, por el amor al prójimo y por la nula consideración del ego, lo cual fundamentará la felicidad absoluta. En cambio, si nos movemos a la antigua Grecia, Aristóteles distinguía dos sentidos en la filautía, el término griego para designar el amor propio. El negativo corresponde al egoísmo, aquellos que se mueven por la codicia acaparando riqueza, honores y placeres, en mayor medida de lo que merecen. El positivo es el que se ama a sí mismo, queriendo para sí lo mejor y los bienes más nobles. Justo es entonces que el hombre bueno se ame a sí mismo, porque de ese amor nobleza y utilidad resultarán para él y para el prójimo. Sin embargo, ese mismo amor se presenta calamitoso en el malvado, ya que abrazando sus bajas pasiones, sólo ruinas y desgracias logrará para sí mismo y para el resto. Se deduce además que el pérfido pecará en gran medida por no respetarse, por no amarse lo suficiente. En la ética anicómaco, con la brillantez que lo caracteriza, afirma Aristóteles que cada uno es el mejor amigo de sí mismo y debemos amarnos, sobre todo, a nosotros mismos. Siguiendo la lógica del discípulo de Platón, entendemos entonces que el amor propio, siempre que no se revele como avidez egoísta, es un sentimiento no sólo aceptable desde el punto de vista moral, sino también virtuoso. Dando un salto temporal notable, vayamos al siglo pasado y los distintos enfoques dentro de la psicología. Para el psicoanálisis, la autoestima está estrechamente relacionada con el desarrollo del ego. Sigmund Freud la describió como el amor propio, la visión que tenemos de nosotros mismos y nuestras capacidades y la tolerancia a las dificultades que se nos presentan. En cuanto a la psicología humanista, de profundas raíces existencialistas, intentó integrar tanto al psicoanálisis como al conductismo. Carl Rogers y Abraham Maslow fueron las principales figuras de esta corriente. La pirámide de Maslow se hizo muy popular desde su publicación en los años 40. En la base de la pirámide se sitúan las necesidades básicas y a medida que se satisfacen, surgen nuevas necesidades, hasta llegar a la cumbre, donde se halla la autorrealización. Aparquemos la historia y empecemos a indagar. El aforismo griego, conócete a ti mismo, tiene, en mi opinión, la clave de muchos aspectos de nuestra vida, entre ellos la de nuestra autoestima. El autoconocimiento empieza en una búsqueda interior. Puede decirse que uno es un novicio en esa búsqueda cuando acepta que hay que mejorar. Si avanzas lo suficiente, encontrarás la convicción verdadera, es decir, pensarás y obrarás en esa dirección. Será el momento del cambio, esta vez no dejarás que el barco zarpe. Tal y como el héroe arquetípico emprenderás un viaje en el que conocerás a nuevas personas, visitarás nuevos lugares, experimentarás nuevas situaciones, cambiarás. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Para despejar la niebla hasta conocer nuestra autoestima, deberemos, antes de cualquier aceptación, analizar nuestro pasado, nuestro recorrido, nuestros condicionantes. Diferentes cuestiones acuden a mi mente, de esas que tienen un papel crítico en la autoestima de cualquier persona. Factores muy subjetivos, internos, difíciles de interpretar y hasta de expresar. ¿Qué clase de amor recibí durante mi infancia? ¿Qué clase de personas eran las que me rodeaban? ¿Cómo me veo respecto a ellas? ¿He conseguido tener una vida más plena? ¿Y con respecto a mi grupo de iguales? Aquellos de mi generación que se criaron, educaron o coincidieron conmigo en algún momento. Las respuestas a estas preguntas pueden desvelar mucho sobre cómo y cuánto nos valoramos. Es por esto habitual, más de lo que cabría suponer, que personas aparentemente exitosas en el plano financiero, en el laboral o en el de la belleza tengan una autoestima dañada desde sus primeros recuerdos y no hayan conseguido elevarla con logros que normalmente ayudan en el bienestar personal. En mi caso, te confieso que partí desde la zona baja de la autoestima y ahí me mantuve la mayor parte de mi vida. Sin ni siquiera planteármelo, algo que sucede comúnmente en casos así, digamos que me dejé arrastrar por la corriente sin un rumbo concreto más allá del que me marcaron otras personas, el caprichoso azar, el peligroso hedonismo o la falsa zona de confort. Y así permanecí hasta que alcancé la mediana edad y la vida me sacudió con distintas adversidades. Apliqué entonces ese aforismo helénico, acepté lo que no se puede cambiar y empecé a esforzarme en lo que sí. No te voy a engañar, no me hallo en la cima de la autoestima ni mucho menos, aún estoy lejos, simplemente soy un viajero más. Como decían aquellos versos de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora te hablaré de las barreras a las que te vas a enfrentar. Las más importantes te las habrás puesto tú mismo, así que de ti dependerá liberarte. Primera barrera, la zona de confort, un estado autolimitante en el que permanecemos con el supuesto fin de evitar presión, riesgo, miedo o ansiedad. Yo mismo viví cómodo durante años, cómodo y miserablemente. Esa falsa comodidad no se traduce en autoestima, más bien, todo lo contrario. Te impide descubrir que la vida comienza donde termina el fraudulento confort, un trabajo que te devora el alma, relaciones personales que sabes que no funcionan, malos hábitos de salud o de comportamiento. El paraguas del tramposo confort es amplio y puede cobijar vidas enteras tiradas a la basura. Segunda barrera, la asunción del victimismo. Una condición que te mantendrá atado a excusas y justificaciones, las cuales entorpecerán cualquier posibilidad de avance. Tercera barrera, la búsqueda de aprobación. Tal expectativa puede convertirse en un obstáculo significativo, aun cosechándola entre los más allegados, quienes también se hallan sujetos a sus propias limitaciones. Recela de los consejos que induzcan estatismo, miedo o conformismo. ¿Y qué debo hacer entonces? Pues te ofrezco mis cinco consejos para mejorar tu autoestima. Primero, vive conscientemente. Me explico. Desarrolla una saludable autocrítica junto a la motivación por mejorar. Segundo, cuida tu salud. ¿Acaso el amor a uno mismo no debe velar, antes que nada, por la propia conservación? Te aseguro que tarde o temprano aparecerán dolores o enfermedades. Si te mantienes en unos parámetros razonables de ejercicio, descanso, buenos hábitos posturales y una alimentación equilibrada, no sólo evitarás una parte de estos indeseables padecimientos, sino que te encontrarás con más energía y disposición para emprender actividades y embellecer tu físico, sea como sea. Tercero, aprovecha el tiempo. A medida que envejeces, eres más consciente de la valía y la escasez del tiempo. Analiza en qué y con quiénes lo empleas. Cuánto antes lo ponderes, mejor para ti. Cuarto, apunta alto en los valores. Trabaja para ser alguien que agrupe esas cualidades que todo el mundo aprecia. Piensa con qué clase de persona te gustaría relacionarte. Yo lo tengo claro. Admiro a las personas honestas, sensatas, respetuosas, responsables, contemplanza, empáticas, leales, pulcras, justas. Podría continuar enumerando virtudes y conductas deseables, pero ya me has entendido. Quinto, reflexiona sobre tus flaquezas. Céntrate en mejorar día a día, poco a poco, en aquello en lo que adoleces. Recuerda, se trata de un largo viaje. Con motivación y disciplina, te aseguro que aumentará tu autoestima y conforme lo haga, experimentarás una gradual transformación. El juicio ajeno te afectará cada vez menos. Tus convicciones, al asentarse en unos principios morales sólidos, elevarán tu asertividad y los que te rodean lo percibirán. No necesitarás ni excusarte ni reprimirte a la hora de expresar lo que piensas, tampoco juzgar o sermonear a nadie. Ya no serás fácil de doblegar. Y poco a poco, al mejorar tu integridad personal, dejarás de autosabotearte con pésimas decisiones que te perjudican. Te propongo algo. En los próximos días reservarás un tiempo para ti. Planificarás un paseo en solitario, sin aparatos electrónicos que te distraigan y, a ser posible, por un entorno natural. Pensarás en lo que te he expuesto, en las preguntas que has de hacerte, en lo que flaqueas, en tus relaciones interpersonales, en tus hábitos y rutinas, en tus rasgos de personalidad, en tus sentimientos y preocupaciones. Harás gala de honestidad contigo mismo, sin compasión y sin excusas. Dejarás de pensar en lo que no tiene remedio y te centrarás en lo que sí. Aceptarás que debes mejorar. Todos debemos. Identifica en qué y ponte a ello cada día. Entonces corregirás poco a poco lo que sabes que daña tu autoestima, demostrándote que no eres más, pero tampoco menos que cualquiera.